Y era un muchacho normal que en un momento probó la falopa y la probó mucho, o sea, mucha cantidad. Y entonces un día lo agarró la cara, en la década del 70, que yo lo agarró la cara, le pide documento. Y yo le dice, ¿documento de qué tipo? Le dice. Y empezaron a dar unos bifes, así. Y el tipo, ¡ah, me peguen! ¡Pan, para mí! Y en un momento dice, no me peguen, no me peguen, que mi padre juegue. Entonces el tipo se paga y dice, ¿juez de qué? ¡Juez de niña! Y lo recagaron a trompaderos, mierda. Se lo llevaban los hombres. Pobre Baveta. ¿Baveta babeaba? No, Baveta le decía, no, no, no. No, babeaba uno que era el gordo Pachi, que era de mi generación, que tomaba pastillas, lo loco, y íbamos a la casa a verlo tocar la batería. Y el gordo Pachi tocaba y se le caía toda la baba así. Y tocaba así, y nosotros lo mirábamos, íbamos a mirar a... No había mucho, no había internet, nada. No iba a haber amigos drogadictos. Entonces, ¡ja! Entonces, claro, y en un momento yo decía, che Pachi no nos irá a morder, boludo. O sea, vamos a tocar la mierda. Estamos viendo a un chabón tocando la batería, medio gordo, pesado, que se le cae la baba así, toca. Y tocaba bien el gordo Pachi, pero... Estaba... Ahora creo que es ministro. Es ministro Pachi. Por supuesto, por supuesto. Y hace propaganda, bueno, contra las adicciones. Asesora. Se asesora.